¡Vamos! ¡Ey! ¡Comedera! ¡Dale ese sí! ¡Dale ese sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale papi! ¡Dale! ¡Dale papi! ¡Dale papi! No hombre, ese palo lo puede ¡Es que esto es muy grande! ¡Es palo muy grueso! ¡No, no, no! Vamos, vamos Hoy sí pues Hoy sí que la tiran ya Ven aquí, la van a poder golpear Ven aquí Ven aquí Ven aquí Aquí con la dama ¡Dale! 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 ¡Rompanla mejor! ¡Rompanla mejor ya! ¡Dale ya! ¡Dale! ¡Solo uno más! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Bájela ahí para que le sea duro ya! ¡Ey! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Cuidado! ¡Agárrela! ¡Bájela! 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 ¡Ey! ¡Agárrela! ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Eso! ¡Poderán! ¡Bájela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Şu saludo! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los saludo! Aquí están la boca. Aquí lo tienen abajo. ¿Tienes? Sí. ¿Tienes Mateo? ¡Lipea, David! Abajo lo tienen. ¡Lipea, David! ¿Por qué lloras? ¡Lipea! ¡Lipea! Ahí los golpearon con el diño. vamos con la otra si a la hora de echar la palata no se quitan, no dan espacio, no se va a tirar y ahí se va a estar pintado porque ya volvamos al primer ruido porque todos se amontonan yo los digo regados para que todos se amontonan vamos con los niños pequeños los niños los niños que no agarran confites, que son pequeños, les van a dar una bolsa de confites los niños que no agarran confites, los que no participan ahí, les van a dar una bolsa van a entrar allá ya no agarré confites ya es la última piñata y a comer papá aquí hay gente comiendo vamos eso cansa aún si hay garroces muy grandes para ellos un garroces chiquitos ya están dando horas ya ha parado un niño ya parado un niño Pequeños ahí. Ahí viene con uno grande. Llevásela para tu casa. No, no, no. Esta venida suelta. Se cayó la piñata, señores. Exidente. Llamen los bomberos. Que llamen los bomberos. Llamen los bomberos. Ahí está, pues. Dale duro, dale duro. Dale, dale, dale. Dale. Dale duro, papi. Dale duro, papi. Pártalo, pártalo. Pártalo. Tani. me voy a ir mire que mire que mire 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, gracias, gracias a todos los patrocinadores de este lindo evento, celebración del niño y sonrisa a muchos niños aquí en el barrio La Unión 2. Ya esta es la última piñata que se revienta, ya hubo competencia de saco encostalado y falta la comedera. Ahí quedan entonces, ya las echó la patrona ahí. Sí. ¿Van a comer arrocito? Sí. Hay que tener más que ir a botar un trabajo ahí ahorita. Podría decirle que sí, pero ya tenemos que ir. Está bien. Bueno, entonces ahí pasa el mensaje ahí. Está bien. Gracias por el otro. ¡Vaya! ¡Vamos! 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 Ahí va el de, mira. Ya cumplió con las 100 donas, mira. ¿100 donas? ¡100 donas! Ahora va que hay más de 100 niños ahí. Es que están regados allá están. ¡Vamos! 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 Mire, linda. ¡Vamos! El señor, mira, para hacer esto. Por eso, pueden aguas ahí. De la última niña, viene el arroz. ¡Viene el arroz! ¡Viene la dona! Ya,ad sabotagedんな. ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete!